¡Guapo del mundo! Ya no hay nada, el hombre fue organiza física, un cuerpo perfecto. Pero eso, eso no es todo. ¿No? No, porque aparte del buen y guapo, en mi rango libre soy el Stryker. ¡No! ¡Eso no sirve! ¿No te uso? ¡Claro que no! Entonces, voy a levantar 500 kilos de peso. Eso sí, yo quiero ver Renato, conséntate. No te vayas a la esquina. ¡Uno! ¡Dos! ¿Qué pasó? Creo que fue la vacía paisa con tanto chicharro. ¿Cuál chicharro, Renato? Mira, si no te vayas a bajar esa fe, el público te va a aplaudir muy fuerte. ¡Vamos, Renato! ¡Con 6 de la ley! ¡Uno! ¡Dos! ¡Renato! ¡Un aplauso! ¡DIeooo! ¡Nos demajo ruido el espíritu del mundo! ¡AH! ¡Uh! Aquí llegó un perrito de la película de coco. ¡Aplauso! ¡Unтом de aquí renato granuloso! ¡Fuera! ¡Nos demajo! ¡Qué pasó! ¡Gracias!